Salieron muchas ayudas del condado, específicamente de estos fondos federales, para ayudar a las personas con el pago de la renta. Y es cuando se enfrenta el gran problema de muchísimos de ellos que calificaban porque no, de verdad, no tenían cómo pagar la renta, pero no existía ni siquiera un contrato de renta. Entonces, ahora, mi pregunta para usted es la siguiente. Ahora estamos viendo de pronto que están haciendo contratos de palabra. Simplemente, ok, yo te rento mi casa, mensualmente me pagas, pero ¿qué ocurre si hay un problema y no hay una negociación legalmente escrita, un contrato, por decirlo, para estas personas, para ambas partes, para el dueño de la propiedad y para el que está viviendo en ella? Bueno, la ley requiere que un contrato de bienes y derechos sea por escrito. La ley lo requiere. No quiere decir que es ilegal, pero es como se hace. Ahora, hay un sinnúmero de situaciones en las cuales ni el propietario ni el inquilino tienen una escritura. Si tuvieron una escritura antiguamente y esa escritura se ha gastado por el tiempo, fue por un año y ahora estás viviendo aquí después de tres años, bueno, la escritura es original, sirve como un patrón para medir cuáles son los derechos y no sé qué. Para ambas partes, no tener una escritura es una situación bastante difícil porque el inquilino no tiene guía en cuál es el comportamiento, tampoco tiene guía en la situación de que si le van a subir de mes a mes la renta. Hay regulaciones ahora en el condado que no se puede subir la renta si no hay una anticipación de seis meses. Bueno, eso es cuando existe contrato, pero de mes a mes eso no toma caso porque el dueño puede decir, bueno, si no te gusta, yo ahora, tú nada más que estabas aquí para el fin del mes, búscate otro lugar y entonces yo le reto y te tienes que ir. Pero del punto de vista del dueño tampoco es una situación muy buena porque no tiene medido cuáles son los derechos que el dueño tiene, cuáles son los requisitos o las limitaciones. Por ejemplo, yo puedo tener seis perros en la casa. ¿Por qué? Porque no hay ninguna regulación. Yo puedo tener 20 personas dentro de una casa. ¿Por qué? Porque no hay regulaciones. Esta persona puede hacer y deshacer de nuestra propiedad en maneras que si yo soy el dueño no me va a gustar porque cuando uno tiene una casa y la está rentando o un lugar y la está rentando, bueno, nosotros queremos encontrar una persona que la vaya a cuidar, no como nosotros, pero casi como nosotros la cuidaríamos. Y si en la falta de una escritura es bastante difícil de hacer ese requisito. Abogado, para todos nuestros radioescuchas de Oasis 1210, estamos en vivo, son las 5 y 21 de la tarde. Abogado, ¿cuál es la dirección?